Pues desde hace algunos años se vienen presentando en Guanajuato agresiones contra periodistas, algo que quizás antes no que no ocurriera, sino que no lo visibilizábamos y tampoco se llevaba a instancias de denuncia, como es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Llama la atención que particularmente en la mitad de 2017, que es lo que va a cinco meses cerrados, estamos en el sexto mes, ya hay ocho expedientes por quejas presentadas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por periodistas. Por lo pronto se han emitido cuatro medidas precautorias para salvaguardar la integridad física de los denunciantes y esto representa un incremento notable a este fenómeno que en otras partes del país alcanza situaciones muy preocupantes. En Guanajuato no hemos llegado al extremo, quizás salvo el emblemático caso de Carla Silva, que también marca un punto de inflexión de una agresión física grave, delicada. La mayor parte de los casos quedan en intimidación, también en intentos de censura. Kenia Velázquez ha estado siguiendo esta información en comunicación con la Procuraduría de los Derechos Humanos, de donde no siempre fluye la información con oportunidad, pero bueno, haciéndole la lucha para llevar este registro, traerlo a la luz pública y no dejar que esto quede en el olvido. ¿Cómo estás, Kenia? Muy bien, buenas tardes. Pues sí, hemos, revisando las estadísticas de artículo 19, que ha estado registrando puntualmente los casos de agresiones, veíamos que en el 2014 hubo una agresión a un periodista y se dispara en 2015, que hubo 12 casos. En esa oportunidad, con el caso Carla Silva, la encargada del área jurídica de la organización artículo 19, Paulina Gutiérrez, decía que era muy preocupante el caso de Carla Silva, porque era un detonante y hablaba de la evidencia de que existen riesgos para los periodistas en Guanajuato. Lo ideal hubiera sido que en ese momento cambiaran muchas cosas, se aplicaran y tal, pero bueno, hemos visto... Surgieron la ley que desde esa época se planteó, ¿no? Sí, pero vemos que sigue habiendo impunidad en otros casos y pues esto ha ayudado a que continúen y que estén aumentando las agresiones contra periodistas. Y también lo que me parece muy importante es que dentro del gremio ya hay más conciencia de los compañeros pues a no tolerar las violaciones a los derechos. ¿Qué es lo que quizá ha hecho que se registre este boom de denuncia, que ya no pasamos por alto lo que antes nos parecía gajes del oficio, cosas que teníamos que soportar, ¿no? Sí, así es. Es el 2017 donde se presenta este pico de denuncias. Sí, que es ahora... Bueno, por ejemplo, el mes pasado se dio la mitad de las denuncias de lo que va del año. En mayo fueron cuatro. Entonces, bueno, eso habla de esta conciencia que ha habido, pero sí también de la intolerancia de los funcionarios a brindar información. En el caso de nuestra compañera... Y a la crítica. Así es. En el caso de nuestra compañera Alfonsina Ávila, que es uno de los casos que se emitió alerta de artículo 19, ellos señalan en su informe que les parece muy preocupante la situación de Guanajuato en general y de León en particular, de cómo están cerrando la información, cómo hay más violencia, en caso particular de Alfonsina, de los funcionarios, del propio alcalde, que una violencia no física, pero sí hay cierto tipo de agresión, al no darle información, al no contestar sus preguntas, al tratar de bloquearla. Entonces, sí hay una rispidez, digamos. No, el propio hecho de que después de la caída, salida, renuncia, o como le quiera llamar de Ignacio Camacho, de la Dirección de Comunicación Social del municipio de León, no se haya designado a nadie, también habla de que al alcalde esto no le preocupa. O sea, le preocupaba sostener a su amigo ahí, pese a los errores que cometía todo el tiempo, pero no tener un diálogo fluido con los medios de comunicación, con la opinión pública, a través de los medios de comunicación. Y hay un encargado de despacho que ahí sigue y se ve que no habrá, que no hay mucha prisa por generar una interlocución. Así es, mira, les leo lo que señaló el artículo 19, exigimos al gobierno estatal de Guanajuato y al gobierno municipal de León que genere las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a difundir e investigar información. En el reporte que nos entregó la Procuraduría de Derechos Humanos, se señala que han emitido tres recomendaciones al presidente municipal de Cortázar y justamente vemos que justo esta semana se denunció por parte de la periodista Gabriela Montejano otra vez este asedio, digámoslo, del funcionario en contra de los periodistas. Entonces, bueno, yo creo que se tienen que buscar herramientas más eficaces porque, bueno, pueden aceptar la recomendación, pueden hacerle caso a uno y se nos van los años y no pasa nada. Que el indicador haga, provoque cambios de conducta y, bueno, para eso sería importante también avanzar en el tema de las leyes. No es solo una ley, no es la ley de protección nada más. Habría otros temas como una regulación de la utilización de la publicidad, de los presupuestos públicos para publicidad en relación con su utilización como mecanismo de censura y de coerción. Muy bien, bueno, pues menciona algunos de los casos, no vamos a recordarlos. Aquí vemos el pico que se presenta en 2015 y cómo va ya en 2016 a la mitad del año. Sí, este, pues bueno, vemos que el primero fue el de Gilberto Navarro, que creo que ha sido uno de los más, pues que representaron mucho riesgo para el reportero porque lo atropelló el entonces funcionario Jorge Alberto Rodríguez Rocha, que, bueno, lo despidieron y, bueno, se... Del municipio capitalino. Sí, ahí está, él ya dejó el medio en el que elaboraba y, bueno, sigue con sus funciones. Después siguió el caso de nuestra compañera Carmen Pizano, que ahí es, bueno, indica otras cosas este asunto, ¿no? El tema de la misoginia. Y, bueno, después siguió el caso que ha sido emblemático acá en León, que es el de Socorro Bernal, que fue primero desplazada de una entrevista al alcalde de León y después que su medio fue amenazado porque ella denunció en redes sociales este hecho, que fue amenazado con quitarle la publicidad, lo que motivó que, bueno, pues Socorro Coco Bernal tuviera que salir de la radiodifusora. Perder su trabajo. Sí. Y está el caso... Hay censura y hay algo más. También misoginia. Consecuencia laboral, ¿no? Sí. También, luego sigue el caso de Alejandro Chávez, quien fue agredido por parte de Miguel Alfaro Vallejo, asesor del Ayuntamiento de Yuriria y miembro del Partido Verde Ecologista de México, quien lo amenazó, lo jaloneó, le produjo ahí algunos moretones porque no quería que cubriera un evento. Después está el de Alejandra Ramírez, del periódico Correo, que, bueno, este es un caso, bueno, ridículo, en el sentido en el que se dio que, bueno, estaban hablando de la ley de protección a periodistas. Paradójicos. No. O paradigmáticos también. Este, y en el que, bueno, fue amenazada y por Miriam Alejo, que era la vocera, es la vocera del PRI, y fue amenazada porque ella estaba entrevistando a alguien del PAN y le pedían que entrevistara a la diputada del PRI, Irma González, y no, pues, la iba a acusar con sus superiores. Y, bueno... Otra forma de intimidar. Claro, y está, bueno, el caso que tú viviste, que fue este... El de los famosos memes. El de los memes. El presidente del Congreso. Sí. Mientras, igual, mientras se discutía la ley de protección a personas, a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Que decimos, ¿cómo estas gentes nos quieren proteger si no nos tienen ningún respeto? Así es. Porque, además, pues, ni sus cuates somos, para que nos hagan bromas, ¿no? Sí, ¿no? Y, aparte, bueno, fue en horario laboral, justo en ese momento se usaron recursos públicos, porque, bueno, supongo que hasta el celular se lo paga el Congreso, utilizando el Internet del Congreso, en fin. Y después sigue el caso de Gabriela Montejano, que comentábamos hace un momento, que fue... Su trabajo fue demeritado por el alcalde de Cortázar, argumentando que, bueno, que hace investigación periodística porque no le dan publicidad. Cuando lo que ella estaba probando eran los gastos que ha ejercido el alcalde en comidas recreativas, y que son francamente excesivos y que no tienen justificación. Así es. El alcalde, en lugar de declarar los gastos... Se ofende. Denosta a la reportera que realiza esta investigación, diciendo que es porque no recibe publicidad. Y, bueno, el caso más reciente es el de nuestra compañera Alfonsina Ávila, que aquí también es una modalidad diferente, pues, ella es agredida por un consejero ciudadano que sí es funcionario público, pero es como una categoría diferente, digamos, no es... Yo creo que es un sujeto con responsabilidades públicas. Claro, sí, sí, sí. Pero, bueno, que... Juan Antonio Guzmán. Sí, Juan Antonio Guzmán, que, bueno, que ha desatado mucha polémica el contrato que recibió y que, bueno, por eso estaba molesto con Alfonsina... Y echándole encima a... A la policía, porque él dice que se sentía en riesgo, ¿no? Y cuando, bueno, pues, entonces le llevaba... De estos casos que mencionas, la mayor parte de ellos, creo que no se... Faltaría el de Gabriela Montejano de consignar. Ha habido denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero hay casos en los que todavía no hay denuncias, que más bien serían de tipo penal, como lo que pasó en el otro enfoque. Sí. Cuyas instalaciones fueron allanadas y además se llevaron equipo, ¿no? Así es, sí. Y, bueno, la gente del medio no acudió a la Procuraduría, pero así hay algunos otros casos que sí tienen registrados artículo 19, hay otros que no son públicos. Entonces, bueno, por lo menos son ocho. Bueno, se nos olvida otro caso, el de esta periodista de Celaya. Ah, claro. Que en Valle de Santiago fue agredida por un grupo de, no sé, habitantes de la zona rural. Sí, de Ciudadanos. Sí, también. Entonces, bueno. Y no actuó el Estado, pero también es una agresión a una comunicadora mujer. Bueno, pues así están las cosas. Hay algo que celebrar este 7 de junio. Pues no precisamente lo que dijeron las altas autoridades reunidas en una comida ofrecida a los medios de comunicación esta semana en el Parque Bicentenario, encabezadas por Miguel Márquez. Habría mucho que avanzar y no habría que festinar, porque estamos habiendo una situación de mucho control y los medios que empiezan a distanciarse de ello, a buscar independencia, pues reciben represalias a través del presupuesto público y a través de conductas como las que hemos enlistado aquí. Kenia, seguiremos con este tema. Así es. No obstante. Esperemos que no haya más casos, pero vamos a darle seguimiento a todos estos. Y las fechas, más allá de si es 7 de junio, 3 de mayo, etc., habrá que seguir documentándolo. Claro. Gracias. Gracias, buenas tardes. Una pausa, continuamos enseguida.